Y tenemos que hablar, Roberto Amalia, de lo que representó el discurso inaugural del flamante presidente de la República, Santiago Peña, luego de ese juramento formal. Por segunda vez, Silvio Velarque cumple este rol y que queda en la historia también, precisamente, de nuestro país. Ya investido, luego con la banda presidencial, el bastón de mando, pasó a pronunciar su primer mensaje al pueblo paraguayo. Agradecía en principio a su familia, al pueblo paraguayo, a los visitantes que habían llegado también desde distintos puntos del exterior al partido colorado. Y luego ya comenzó a hablar del compromiso que en adelante pasaba a asumir de manera formal como nuevo jefe de Estado. Habló de que o se comprometió a contar y a tener un liderazgo firme y también una gobernanza participativa. Decía en su primera parte del discurso Santiago Peña Palazos. Queridos compatriotas, hoy asumo con honor la responsabilidad de servirlos como su mandatario. Me dirijo a ustedes con humildad y determinación y me comprometo a sostener y consolidar las competencias necesarias para gobernar con éxito. Y aquí quiero ser muy claro, el éxito es lograr que todos los paraguayos estén mejor y que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante. Me comprometo a ejercer un liderazgo firme y ético, basado en los principios de transparencia, integridad y servicio público. Pondré todo mi empeño para aspirar y motivar a nuestra nación hacia un futuro próspero y justo. Ya fuimos una nación grande y hoy estamos determinados a volver a hacerlo. Asumo la responsabilidad de liderar un gobierno con la certeza de que mi propósito es servir a nuestra patria y trabajar incansablemente por el bienestar de todos los habitantes. Juntos construiremos un futuro brillante y próspero para nuestro amado país. Una visión estratégica clara es esencial para guiar al país hacia el desarrollo. Trabajaremos incansablemente para construir una sociedad inclusiva, equitativa y unida, y donde cada ciudadano tenga la oportunidad de prosperar. Promoveremos la gobernanza participativa, involucrando a los ciudadanos en la toma de decisiones y creando políticas que respondan a sus necesidades. Adoptaremos un enfoque territorial en las políticas públicas para promover un desarrollo equitativo y sostenible en todo el país. Impulsaremos la descentralización de los servicios públicos, acercándolos a las comunidades y fortaleciendo la gestión local. Nuestro compromiso es construir una sociedad donde todos puedan prosperar. En otro momento también subrayaba el hartazgo ciudadano ante la falta de medicamentos en los hospitables, la inseguridad reinante también, y asumía en ese sentido algún compromiso firme también para mejorar esa condición de la población y medidas también concretas en el ámbito educativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!